La nieve estaba cayendo El caballo era un criollito pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso de su retín todo salvo Eran seiscientos novillos también ganado lechero Por eso lo codiciaban esos malditos patreros Mal no sabían que Ramiro les iba a rajar el cuero Les dijo Ramiro Sierra aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado que le robaron cobarde Calibre dos veintitrés Que bonitos cacareabas Se confundían los quejidos Con el mugir de la albahaca Y los ecos en la sierra Esta baleada grababa Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo y Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Sigas errando becerros Y ya murió don Pablo y Chávez